Viste lo que comentaba Liz May, entre broma y broma, dijo, yo no sé qué le metieron en el cu a Alfredo, que por qué estás así. Que estás muy cambiado, que no eras así, como ahora dice Liz. No, no eras así, lo que pasa es que hace tres años, pues ya me independicé, y ahora pues digo lo que siento y lo que quiero, después de contenerme durante 35 años en esta carrera. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí que disfrutes el show, y a, ¿cómo se llaman las patadas de bicicleta? Ya las deberías de... Patentar. Voy a patentar, bueno, o sea, se vean en la UFC y existen, aunque la bola de, ya sabes, se echa en carrilla y no, que vean la UFC, a ver si existen o no existen, pero si las voy a patentar, las patadas de bicicleta. Y también Omar Chaparro, pues, sigue haciendo... Omar Chaparro es un imbécil, hombre, Omar Chaparro es un enano acomplejado, es un pobre enano acomplejado, me dijo que yo no era cinta negra. Y que las había comprado mis cintas negras en algún lugar, sí, se las compré a su mamá en un tendajón que tiene ahí en un mercado. Se las compré a su chingada madre. Ok, gracias. ¡Saludos amigos! Gracias. Pues ojalá que sí sigas enamorado. Tenemos boda, Alberto. ¿Quieres boda? Sí. Claro que sí.